Hoy es lunes 5 de febrero y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. La esposa del policía Adolfo Portela, quien fue hallado sin vida con heridas de arma blanca en el corregimiento de Caracolí, jurisdicción de El Copey Cesar, luego de sufrir un accidente de tránsito cuando se transportaba a bordo de un vehículo de su propiedad en compañía de una mujer, aseguró que fue informada de este percance vial cinco horas después cuando su esposo ya estaba sin vida. Pues se dice que él sufrió el accidente, de ahí lo llevaron, no sé si fuera una patrulla o los mismos policías, lo llevaron allá a la clínica de alta complejidad, donde a él supuestamente le hacen un estudio y como pidió el retiro voluntario, se lo regresaron y lo llevaron a Caracolí y no nos informaron a nosotros como familia, que lo ideal era que nos informaran pues a su esposa o a la mamá o a la hija mayor, qué sé yo, a sus hermanos, pero en ningún momento nos informaron sobre ese accidente y eso ocurrió a las 4 y 10 de la mañana, entonces tuvieron tiempo para informarnos. ¿A qué hora fallece? Según lo que dicen allá en la clínica, dice que fallece a las 9 y media de la mañana. Tras permanecer luchando varios días por su vida en la unidad de cuidados intensivos UCI de la clínica de Bosconia, César, falleció Fernando Rapalino Sánchez, quien había resultado herido en un accidente de tránsito en cercanías a Caracolícito, con regimiento de El Copey César. Conductor de una buceta del Sistema Integral de Transporte Público de Valledupar, Siva sufrió quemaduras en su cuerpo, luego de que al parecer el radiador estallara cuando éste ejercía su labor con pasajeros a bordo. Miembro de la Iglesia Pentecostal de Valledupar falleció electrocutado cuando realizaba trabajos en dicha congregación. Se trata de Andrés Parra Camargo, quien según la información oficial agarró un micrófono recibiendo la descarga eléctrica. Con una noche de conciertos culminó el Festival Folclórico de la Paletilla y fiestas patronales de la Virgen de la Candelaria en su versión número 50, que se realizó en Becerril del 1 al 4 de febrero. En el corregimiento Rinconondo de Chiriguaná, César fue asesinado de un impacto por arma de fuego a la altura de la cabeza Junior Alexander Mieles Rico por un sujeto encapuchado cuando departía en un establecimiento abierto al público. Previo al partido Alianza Fútbol Club y Junior de Barranquilla, hinchas rojiblancos causaron disturbios en el estadio Armando Maestre Pavallou. Estos hechos dejaron varias personas lesionadas con arma blanca. Los desmanes se originaron por la captura de un aficionado que llegaba a la ciudad y quien tenía una orden de captura por el delito de homicidio. Antes de ingresar los buses, procedimos con la requisa de cada persona que entraron de las barras bravas y se lograron incautar varias armas blancas y también se logró incautar algunos estupefacientes. El estadio Armando Maestre Pavallou vibró en el encuentro Alianza Fútbol Club y Junior de Barranquilla. El equipo rojiblanco venció 1 a 0 al Club Vallenato y es líder en la tabla de la Liga Belplay con 10 puntos. Daniel Andrés Castillo, de 22 años, es el joven que perdió la vida cuando se desplazaba en una motocicleta por la vía Valencia de Jesús de Valledupar luego de ser impactado por un vehículo particular. Más de 48 horas han transcurrido del coma inducido en el que se encuentra el concejal Cristian José Moreno Villamizar tras el aparatoso accidente de tránsito que sufrió la madrugada del sábado 3 de febrero en el barrio 12 de octubre de esta ciudad. El excongresista permanece estable en su estado crítico por lo que sus familiares piden cadena de oración por su salud. Aquí estamos acompañando a un amigo, a un pariente, a un paisano. Pues con una conmoción muy grande la que tenemos mucha incertidumbre, mucha tristeza. Se repite, nuevamente la cancurúa de hombres de la comunidad indígena Cancuama acentuada en el corregimiento Los Aticos, jurisdicción de Valledupar fue atentada presuntamente por manos criminales que le prendieron fuego la madrugada de este domingo. Las autoridades mayores piden que el caso sea investigado. Cuando departían en una vivienda de una invasión del municipio de Pailita, Cesar fueron ultimados a tiro Diego Fernando Suárez Duarte, de 23 años, y Sebastián Chona López por sujetos que se movilizaban en una camioneta. De acuerdo al informe oficial de la policía, estas personas se registraban anotaciones judiciales por abuso de confianza en el año 2021 y por estupefacientes. Cuando se movilizaba en una bicicleta por la vía Valledupar-Valencia de Jesús falleció Eduardo Enrique Ortega, tras ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga. En la Comuna 5 de Valledupar, el alcalde Ernesto Orozco inició la construcción del Plan de Desarrollo Municipal del periodo 2024-2027. Esto se hace con la gente, esto se hace con ustedes. Nosotros no vamos a decir ni a hacer otras que ustedes no quieran. A pesar del fuerte aguacero registrado horas antes del lanzamiento en vivo del nuevo álbum musical del Mono Zabaleta, hubo asistencia masiva, aunque no lleno total. Todo esto en el parque de la leyenda Vallenata. ¡Gracias! ¡Gracias!